Después de varios días de seguimiento y monitoreo, la Policía Nacional capturó a la madrugada de este viernes a Mario Calix, alias Cubeta, pedió una extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por vínculo con el narcotráfico y uso de armas. Calix, 42 años, líder del cartel de drogas de la familia Hernández, referido según las autoridades, fue detenido en la aldea de Chicaltepe, Catacama, Solancho, y desde ahí fue trasladado vía terrestre a la capital bajo fuerte custodia policial hasta la sede de las Fuerzas Especiales, donde guardará prisión mientras se desarrolla el proceso para su envío. Bueno, nosotros estamos en un proceso de investigación para determinar la propiedad de la hacienda donde él se encontraba. Estamos investigando también si había algunas personas o alguna estructura criminal brindándole protección. Extremos que en este momento no podemos afirmar, solamente están en investigación. Y obviamente si se logra identificar la participación de otras personas en la protección de este tipo, son situaciones que debemos de ventilar o dar inicio a una investigación criminal para obviamente presentar cargos ante los entes competentes. Es una captura de enorme impacto. El exalcalde aparentaba una relativa calma, pero su rostro decía lo contrario por sus contactos en el mundo del narcotráfico. Por él se ofreció una recompensa de un millón de lempiras, pero no se dijo si fue por denuncia o investigación de seguimiento. Se busca esclarecer a quién pertenece la finca en Olancho, aunque se dijo que era de una diputada nacionalista. Tampoco se sabe la suerte de los ocho miembros de su seguridad ni otros pormenores. Sí, tenemos mucha información y estamos haciendo lo pertinente para el abordaje de la misma, pero obviamente no podemos decir ningún tipo de detalles, pero demuestra la efectividad de la estrategia que nosotros estamos implementando. La captura de Calix, más dos extraditables cuyos nombres no se revelan, fueron detenidos en otros países. Quedarán entonces 13 prófugos de la justicia bajo la mira de las autoridades del Estado. Se desconoce por qué esta petición hecha por la justicia estadounidense desde el 7 de octubre del 2019 ante la Corte Suprema de Justicia nunca se reportó a la Secretaría de Seguridad para su ejecución. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.